Bienvenidos a Famerides, la sección histórico-cultural de TAC Televisión. El día de hoy presentamos el 13 de junio, pero no de hoy sino del año 313 en la ciudad de Nicomedia, actual territorio de Turquía, ya que es en un día como hoy cuando el emperador romano Flavio Galerio Valerio Lisiano Licinio publica el Edicto de Milán. En este se proclama la libertad de culto de todas las religiones dentro del imperio. De este modo el cristianismo queda legalizado. Aunque este edicto no lo convierte en la religión oficial del imperio, se otorga a los cristianos los mismos derechos que los demás ciudadanos. Se tendrá que esperar hasta el año 380 cuando por medio del Edicto de Tesalónica del emperador Teodosio, el cristianismo pasa a ser la religión oficial del imperio, y los cristianos pasan a ser de perseguidos a perseguidores. Avanzamos desde entonces hasta el año 1813 en España, ya que es también en un día como hoy cuando el rey intruso José I, también conocido como Pepe Botella por la historia, es encontrado por las tropas del duque de Wellington, quienes derrotan a sus ejércitos y lo obligan a retirarse para siempre de España. Debido a lo desesperado de su vida, dejará de lado su valioso equipaje, consistente en joyas de la corona española y una gran cantidad de obras de arte para refugiarse en Francia, donde permanecerá hasta la caída de su hermano Napoleón. Desde allí viajará a los Estados Unidos, donde residirá un largo tiempo beneficiándose de su título de conde de Surbail, y recibirá autorización en 1841 para residir en Florencia, donde fallecerá en 1844. Ahora, si bien José Bonaparte era un ebrio que no tenía aptitudes de gobernante, y es que no por nada tenía el apodo de Pepe Botella, lo cierto es que cuando regresó Fernando VII como legítimo rey de España, no le fue mucho mejor a los españoles. De hecho, él mismo restableció todo el absolutismo y despotismo del cual él estaba acostumbrado, y eliminó todas las leyes liberales que se crearon en su ausencia. Avanzamos desde entonces hasta el año 2000, ya que es también en un día como hoy cuando se realiza una histórica cumbre organizada por Corea al Norte y Corea al Sur en Pyoyang, donde se reúnen los primeros mandatarios de ambas Coreas por primera vez. Se llevará a cabo un acuerdo de cuatro puntos, la reconciliación nacional, la disminución de las tensiones militares, la reunión de las familias separadas por la guerra y la cooperación económica y social. El acuerdo exige a las dos Coreas abandonar la posibilidad de una guerra y resolver las cuestiones de la reunificación por la vía del diálogo. Si bien el presidente de Corea al Sur, Kim Dae-jung, recibió el premio Nobel de la Paz ese año por dichas negociaciones, lo cierto es que han pasado más de dos décadas de aquello y aún no se ven luces respecto a la reunificación de Corea. Y hasta aquí las efemerías del día de hoy. Como siempre recordando a los que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. Gracias por ver el video.